Todavía la gente piensa que porque eres ciego estás limitado para, y pues no, muchas veces es falta de desconocimiento de la gente. En esta locación nos encontramos entregando lo que son los kits de ayudas técnicas de la localidad y así mismo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad que habitan Usaquén. Estas ayudas no tienen ningún costo, quien da la plata para estas ayudas es el fondo local de la localidad de Usaquén. Tengo un poquito de visión, pero yo ya no puedo, no me siento segura, la verdad, andando sin basta. Yo, por ejemplo, me muevo mucho para la universidad, por mí, por acá, por el barrio, para hacer vueltas, para dictar clases particulares. El principal ahí es el bastón. Yo llamo a persona ciega, manejo las ayudas y trato de enseñar a mis compañeros con discapacidad cómo utilizarles y cómo sacarles el jugo a la herramienta. Muy sencillo.